Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos ¿Ya? Seguramente usted se ha preguntado ¿Cuántos gatos viven en Palacio Nacional? Muchos, ¿no? Yo cuando he ido veo mucho gato por ahí ando recorriendo los pasillos Porque si hay muchos gatos Hay un problema incluso de ratones en el centro en general Hay muchos almacenes y restaurantes Entonces Palacio Nacional está lleno de ratas Gordas, peludas y hambrientas Entonces para controlarlas también las ratas Pues ya hay unos gatos ahí Este Que Pues los cuidan mucho, por cierto Los gatitos de Palacio Pero no son Aquí dice que son 19 gatos en Palacio Yo creo que son muchísimos más 19 felinos de cuatro patas Y cada vez que hay una mañanera Ahí se cuelan Caminan entre las piernas de los periodistas Sin otra intención que la de robarle a alguien una caricia Y ya nada más Son unos bellos animalitos 19 felinos callejeros que fueron llegando Y se fueron apropiando de los jardines de la casa presidencial Y pues ya se ganaron los corazones de todos Sí, les dan de comer y los cuidan Y en realidad pues también sirven O sea, tienen una función estos gatos Yo antes visitaba Palacio con cierta frecuencia Porque ahí trabajaba mi papá Este Y Yo la verdad es que veía muchos más gatos Que 19 O sea, veía muchos más gatos No sé cuántos había antes Pero no estoy haciendo chiste No estoy hablando de Estoy hablando de gatos de felinos De animales O sea, yo veía más de 19 gatos Pero aquí dice que son 19 Que tienen sus chips Están muy bien cuidados Les dan bien de comer Tienen un lugar donde vivir Tienen, digamos, garantizada la existencia Estos gatos de Palacio Nacional Que la pasan, pues por lo visto, bastante bien Porque además es muy bonito Palacio Nacional Los jardines ahí son muy Que ahí son muy amplios y muy bonitos Y ahí viven muy contentos Sí En donde a lo mejor el presidente en las noches En esos pisos de madera antiguos Patina Sí, baja a patinar En calcetines En el parquet O en patina No sé qué haga Pero imagínense Se puede armar un fútbol siete Yo me lo imagino desnudo Y con patines de roller disco Así es como lo imagino Así tú lo imaginas Sí, haciendo en las noches Soy el emperador Por todos lados Así es como yo lo imagino Pero no sé si así sea Dudo mucho que esa sea la realidad Pero efectivamente estos gatos ya son Fueron declarados este año Activo fijo De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Que también tiene sus oficinas allá Correcto Por la Puerta Mariana Del Palacio Correcto Y esto pues hace Obliga a la Secretaría A hacerse cargo de los animalitos De por vida Y apartar Un parte presupuestal Para mantenerlos a salvo Para darle sus huiscas Y sus vacunas Está muy bien Está muy bien Y los gatitos tienen Sus nombres Están por ahí Roja Coco Yema Ollín Nube El Bowie Sí son del centro El Bowie El Zeus Ámbar Panza Carrusel Bombonetes Canela Godín Capulín Yo pensé que habría más de un gato Godín en Palacio Nacional Solo hay uno Solo hay uno Pecas Leona Topacio Y Canela Muy bien Esos son oficialmente Los 19 felinos Que son parte del activo fijo De la Secretaría de Hacienda Oye ¿Y la encargada Su título será Señora de los gatos? O algo así La señora de los gatos ¿Pero cómo sabes que es mujer? A lo mejor Bueno, no sé El señor de los gatos Me gustaría pensar que sea La señora de los gatos La clásica señora de los gatos Ahora, 19 se me hacen pocos De verdad Yo hubiera pensado que eran más Más gatos viviendo en Palacio Nacional ¿Tú has tenido gatos? Ahora, son territoriales los gatos Sí Sí, sí, sí Son bonitos Fíjate que a mi hermana Siempre le han gustado los gatos Sí, a mi hermana también A una de ellas Este Entonces, desde que yo era niño Siempre había gatos En la casa Y luego había gatitas Que tenían gatitos Y se reproducían Miles de gatitos Ah, pues tú te acuerdas Cuando éramos adolescentes Siempre había gatitos En mi casa Que acababa de hacer Una nueva camada Y jugábamos con ellos Y se divertían mucho Los gatitos Había un pasillo largo En casa de Eduardo Y entonces los gatitos Los podías hacer Recorrer el pasillo Bastante rápido Los lanzabas Con cariño Claro están O no aventándolos Sí, nunca les lastimamos No, no, no Pero patinaban por el pasillo Muy a gusto los gatitos Eran bonitos Yo tenía un gato Que se llamaba Le Corbusier Y ese gato Este Vivió muy feliz En mi casa Bueno La entonces casa de mis padres Hasta que un día Empezó a afilarse las garras En un biombo forrado De tela Y hasta ahí llegó Lo regaló mi mamá Eso sí Se lo regaló A una amiga Que tenía gatos Y le digo No, sabes que este güey Fuera de mi casa Porque a ella no le gustan Además Eso es un problema Cuando filan las garras Pero luego les puedes comprar Así como una tablita Con mecates O alguna cosa así Para que ahí se Mi madre se refería al gato Como animal del demonio ¡Animal del demonio! Si le dices así No te va a querer Mamá Pero no estaba rascando Un crucifijo ni nada Nomás estaba Rascando un biombo Según dices Fíjate que hubiera estado bien Yo una vez agarré Un crucifijo antiguo Para como si fuera Guitarra eléctrica Y se rompió Y luego tú y yo Una vez lanzamos un disco Creo que de Pink Floyd Y partió el Cristo Aventaste un disco de Pink Floyd Le dio al Cristo Que estaba en mi cuarto Y quedó mutilado Y solo quedaron Los bracitos colgando Colgando Haciendo Como limpiadores de coche Porque se quedaron De los clavitos de la mano Y además me gustaba Mi figura de Jesús ¡Iconoclasmo puro! Sí, sí, sí Ahí está La destrucción de los símbolos La iconoclastia Muy bien Me gustó Pero bueno Volviendo a los gatos Saludos a todos los que oyen este programa Yo sé que no entienden nada De lo que aquí se dice Pero les mando un saludo A todos los gatos Que disfrutan Y a las gatitas Y a las gatitas Y a las gatas Y a las gatas Y a las gatas Y a las gatas Les mandamos un saludo Gats y gatas Que oyen esto Aunque no lo entiendan Una felicitación Por hacer el esfuerzo De entender una cuestión Que pues rebasa Sus capacidades De lenguaje Por completo Intelectuales Cognitivas Pues no sé Es que los gatos Los gatos y los perros Yo siempre me he preguntado Esas otras formas de vida Que nos acompañan Tan cercanamente Los gatos Los perros Las ratas O sea Hay un montón de animales Que están a nuestro alrededor A cada rato Las ardillas Ahí en México Este Y aquí también Hay Por ejemplo aquí en Chicago Hay conejos Por todos lados Ahorita aquí en México Está lleno de ardillas Si Por todos lados Todavía Y ratas Y ratas Que están proliferando Este es el año de la rata Según entiendo Este Ratas que ya El calendario chino Estamos en el año de la rata El año de la rata Que ya aseguraron Este Seis años No estoy seguro Que estemos en el año de la rata Este Sin duda Es el año de la rata Siempre es el año de la rata No Este año especialmente Yo creo que hay muchas ratas Que van a poder seguir Uñando a gusto Este Aquí si ya estoy hablando De ladrones y ladronas Este Que están en gobiernos Federales Locales Y demás Que pues ya se aseguraron Su impunidad Con esta elección Entonces Esos van a seguir Pues rateando Como les gusta Rellenándose las bolsas Llenándose las alforjas Y robando No esquilmando Al pueblo de México A gusto En nombre del pueblo mismo Oye no Pero 2024 Es el año del dragón No de la rata Yo digo que es el año De la rata en México Aquí siempre es el año De la rata en nuestro país Pero en realidad Es el año del dragón De la rata Esquerosa Que por cierto Ayer vi una descolgándose Este de la reja Donde están los botes De basura Aquí en mi casa Que de veras parecía Una rata Es un mapache Gigante Y no hace nada de ruido Y estaba grandotota Solo se oyó Cuando cayó al piso Y si se oyó pesado Bueno una buena noticia Porque siempre es bonito Dar buenas noticias A pesar del COVID A pesar de las amenazas Geopolíticas Metabólicas Y medioambientales Que hay en el planeta Ajá Se estima Que la esperanza de vida Aumentará cinco años Para el año dos mil cincuenta Muy bien Vamos a vivir cinco años más En promedio En promedio O sea Ustedes a lo mejor Se mueren antes Este Seguramente Estarán preocupados por ello No lo estén La muerte llega Y una vez que ha llegado Ya no tienes problemas Ya no te das cuenta de nada Entonces también Abracen ese bello momento Donde ya no se tienen Que preocupar por nada Porque Lo que se dice Es que se espera Que las personas vivan Más tiempo Pero pasen más años Con mala salud Ah sí Por ejemplo Ahorita el promedio mundial Hombres y mujeres Todos revueltos De esperanza de vida Son setenta y tres años y medio Ok Muy buenos Para el año dos mil cincuenta Serán setenta y ocho Ok Eso está bien A mí me gusta Dentro de esto Obviamente hay grandes Variaciones regionales Y también hay que decirlo De clases sociales Ah bueno Pues sí Evidentemente Y sí ni modo La realidad es que Pues sí Las personas que comen mejor Que tienen mayor acceso a servicios médicos Pues viven más ¿No? O sea no hay duda Así es Hacen más ejercicio Descansan más Se estresan menos El otro día El otro día me escribió Por alguna red social Un güey Que vive en Dinamarca Ajá Y me dijo Siendo las dieciséis veinticuatro En Dinamarca Les comparto que esperé Tres horas y media Para que me atiendan En urgencias Pero esto A ver A ver Yo leí el mismo tweet Y a mí se me hace Que el güey está haciendo Referencia a México Hace meses Pedí una cita Con el quiropráctico Y me dijeron Que tenían disponibilidad Hasta agosto Ya estoy hasta el C-U-L-O De escuchar que Dinamarca Es una V-E-R-G-A En su sistema de salud Así que Dinamarca siempre fue una payasada A lo mejor Y si tenemos un sistema de salud Como el de Dinamarca Y nunca lo hemos sabido Y tenemos endiosado a Dinamarca Y este güey que vive allá Es que no tenemos nosotros Es una basura No tenemos nosotros Fue una ocurrencia del viejito Y lo ha repetido Hasta el cansancio Hasta aburrir Si, si, si El tema es que estamos Sobreestimando a Dinamarca En su sistema de salud Está el señor presidente Sobreestimando a Dinamarca Dinamarca A ver Yo creo que nada más Fue lo primero que le salió O sea, Dinamarca qué Ni ha de conocer El sistema de salud de Dinamarca Por favor Ni yo O sea Ha de saber lo mismo Del sistema de salud de Dinamarca Que tú o que yo Nada Absolutamente nada Nada más le sonó bonito Y pedorro Dinamarca Es que por eso hay que viajar Pero bueno No sé si ustedes Se han preguntado Alguna vez Yo sí lo he hecho Cuando de repente digo Huele a mierda Pienso Si yo lo estoy detectando Es porque pequeñas partículas De excremento Han ingresado a mi nariz Les tenemos la respuesta Y la estoy Lo estoy percibiendo Lo estoy notando Ya les podemos decir Si es que partículas De popó Están llegando a su nariz O no Cuando huelen popó Cuando hueles popó Es porque te está entrando popó A veces sí O no A veces sí Y a veces no Les vamos a ampliar Esta información Que es información Que cura Si ustedes están oliendo Dicen que huele a mierda Si les están llegando O no Pequeñas partículas De ese popó Que ustedes huelen O no El perro se hizo en la sala Yo entro a la sala Ajá Y digo Huele Es porque Pequeñas pedacitas De popó de gollo Ya entraron a mi gigante En ese caso Específico Que estás mencionando Es posible Que algunas partículas De popó Estén llegando a tu nariz Pequenísimas Exacto Ahora Por ejemplo Si tú vas en un avión Y alguien se tira Un pedo nauseabundo Estate tranquilo Que pasen todos los vuelos Porque a todo el mundo Se pedorean los aviones Por los cambios de presión De regreso a casa Que bruto Traía yo Porque además Me cayó regordo El güey Que traía junto Y lo traía yo Pero así a pan Y haciéndome el dormido Ahí te va otro Hijo de la chica Una venganza Sumamente infantil Me encanta Pero bueno El asunto Es que les vamos a decir En esos casos La ropa es una gran barrera Es posible Si tú y yo Estamos en un coche Y yo me super pedorreo Sí Y tú dices Está llegando gas Solo gas Solamente gas Y hay un experimento Muy interesante Que les vamos a platicar Al rato E involucra Pedorrearte desnudo Sobre charolas de Petri Y ver exactamente Y ver exactamente Que cae A ver que hay Porque una cosa Es el escatol Sí Que es lo que le da El aroma El buque A las flatulencias Y otra cosa Son pequeñas partículas De caca Es muy distinto Porque no huele igual No Yo No quisiera Es que Sabes que Es muy sucio Está uno tan cerca De ella todo el tiempo Porque está uno relleno De ella Este Y es tan fea Y la modelo más guapa O sea Emily Retakowski También Hace unas cosas Horribles Kendall Jenner La que tú quieras La que quieras Hace unas cosas Horrorosas Estás junto a ella Y estás a 50 centímetros De un montón Sí, de medio kilo De caca O sea, sí Y es cuando estás ahí Dándole besitos En la pancita Es muy romántico Lo que hay Ahí es unos centímetros Nada más Allá adentro Hay una bolsa Para ti Y ahí estás feliz Y ahí estás feliz Claro Y tú estás igual Estás relleno de miedo O sea Todo el tiempo Así es Ahorita dentro de sus cuerpos Hay más o menos Kilo y medio Y estamos muy bien sellados ¿No? Sin duda Porque si estás limpio Y así Pues nadie huele Y es increíble La cercanía Ni una ciplo ¿Cómo me molesta? O sea Una vez que me bañé Y quedé limpísimo La primera deposición Después del baño Así que bueno Ya no estoy totalmente limpio Sí, ya no es lo mismo Ya no es igual Pero bueno Dejemos esa porquería de lado Y hablemos Ajá También alguna vez han preguntado Si ustedes empiezan a excavar Hacer un agujero Y siguen y siguen Sí en el suelo Y siguen y siguen En línea recta Derechito hacia abajo Hacia abajo Ajá ¿En dónde saldrían? O sea Si pones una plomada Gigante Para asegurarte De que vas Completamente Hacia abajo Ajá Si yo lo hago Aquí en la Ciudad de México ¿Dónde salgo? Lo interesante sería Cómo atraviesas El centro de la tierra No olvídense de eso Porque el calor Está durísimo Imagínense que no Hay problema Y puedes pasar Por el centro de la tierra ¿Cuál es la antípoda Del lugar en donde ustedes Están parados? Pues ya hay un mapa De la Ciudad de México Me estabas diciendo Que son las Islas Mauricio Las Islas Mauricio Que están en medio De la nada Ajá En medio del océano pacífico Ahí saldría Pero por lo menos Sales en tierra Pero sales en tierra Por lo menos Porque podría salir En el mar ¿No? Bueno quién sabe Si le atina exactamente La Ciudad de México A las Islas Porque son muy pequeñas Son chiquitas A lo mejor si sales Allá por el mar Pero bueno La sexo sección Del día de hoy ¿Qué es el babing? ¿Eh? Algo que se ha puesto Muy de moda ¿Es babear? No Luego el babing es rico Pero tiene que ver Un poco con eso Y los billonarios Que pueden ir al espacio Y vivir más que tú O sea envejecer Más lentamente que tú Solamente por ser billonarios Si sales al espacio Efectivamente empiezas A envejecer Un poquito más lento Pero muy poquito Si no Milisegundos Realmente sería Lo que podrías ahorrar O ganar de vida Pero bueno Es otro motivo Para ir al espacio Ser una especie De Benjamin Button Moderno Gracias a la tecnología ¿Y dónde está El jardín del Edén? O más bien ¿Dónde estuvo? El bíblico O sea el jardín del Edén Ese lugar mítico Yo digo que inexistente Donde Adán y Eva Pues digamos que Traicionaron a Dios Acercándose al árbol Del conocimiento Y probándose El fruto prohibido Pero ¿Dónde podría haber sido? Porque estaban en la tierra ya O sea lo que dice la Biblia Es que ya era parte De la tierra El jardín del Edén Donde había De todo Comida para todos Y buen clima Y padrísimo Nada más no podías Entrarle a la sabiduría No tenías que mantenerte Ignorante Entonces es que es bonito ¿No? Porque si alguien quiere Reinar supremo Pues hay que mantener A los demás En la inopia En la ignorancia Y en la estupidez ¿Y tú crees que A mayor educación Mayor ignorancia? No A mí eso Eso lo dijo el presidente El observador Y qué bárbaro Qué manera de prolongársela ¿De qué está hablando? También diciendo Que la gente estudia Yo me acuerdo Que la gente estudia Nada más Para sentirse Más que los demás No señor presidente No Y luego a ver Mientras más blanco Más negro No A mayor educación Mayor ignorancia No diga por favor Tonterías Esa es un poco Una contradicción En sí mismo No no Discúlpenme Es una estupidez Ya Ya estoy Ya me cansé Que ya sabemos Dónde se le den ¿Dónde? Vamos Vamos Eso sí Saludos a Tabasco Qué bonito Qué bello estado Cómo es que no hay Ni una sola mención En la Biblia de Tabasco Lástima de algunas De sus exportaciones Pero este La verdad es que sí Es un gran estado Tabasco Es un gran estado Sin duda El tabasqueño Más relevante De toda la historia Es Chicoche Sin duda Y el que mejor me cae Sin duda A mí me cae mucho mejor El presidente Los dos me cae bien ¿Qué Chicoche? El presidente López Obrador Bueno Ustedes ya saben a mí Qué tal me cae El señor López Obrador Chicoche es grande El señor López Obrador Por este programa Durante seis años Y por la televisión De verdad Insuperable Gracias O sea Es el mejor colaborador Que hemos tenido A lo largo de este sexenio Y presidente Lo vamos a extrañar Sí Pero bueno Antes de irnos El top ten de hoy Se va a llamar Frases para ganar un pleito Frases para ganar un pleito Mande las suyas Arroba la corneta EFMS es la vida gratuita Ahora más Si te crees muy nalga Pues sosténmelo Y pruébamelo Si no te gusta Pues ALB Frases para ganar Una Un pleito Qué bárbaro Sí Como por ejemplo esta ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tu madre? Ah claro Imbatible No puedes hacer nada Contra esa Ahí sí ya valió todo Absolutamente nada Soy tu madre Y adiós Y hazle como quieras Bueno sus dos mamás Van a regresar en breve Aquí a la corneta Si quieren participar En el top ten Más mamás Mamás para todo Puras mamás El programa de hoy Como todos los días En este programa de radio Una bola de mamás Tras otra Una tras otra Si quieren participar En el top ten Es a través de Arroba la corneta FM vía X Antes Twitter Volvemos Sexo sección Información bien dura Con encabezados Penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo sección Una tremenda elección Bueno pues hay una nueva moda Que está volviendo loca La gente En internet Y está dándole esperanzas A muchas mujeres Pero a ver Esto moda o mal hábito Moda o mal hábito Porque yo no estoy seguro De esto wey La verdad O sea No estoy seguro Si esto funcione Bueno primero que nada Vamos a explicarles De que estamos hablando Estamos hablando De una cosa Que está de moda Especialmente en TikTok Y que se llama Vabbing Que hay una palabra en inglés Que es D-A-B Dab Que es así como un dedito O sea Dabbing son perfumes Como cuando te pones loción Así con un dedito Una embarradita Una embarradita Una embarradita Una embarradita de algún líquido O alcohol Después de Exacto Dabbing Es como humedecer levemente ¿No? Diría yo Vabbing viene de esa misma acción Pero involucrando una vagina Efectivamente Todo esto sucedió Todo esto sucedió Limpio en cualquier momento En cualquier momento En la parte interna Ajena Y perteneciente Exacto Obviamente a otro cuerpo Está igual Masculino Pues da igual ¿No? Pero bueno Relativamente limpio O sea Más o menos Relativamente limpio La idea general es esta Usted señorita Va a salir a ligar Y bueno No sabe si se va a encontrar Al amor de su vida O a una Un amante ocasional De una noche Un one night stand Lo que sea que usted quiera ¿No? Y según esta señorita Y según algunas personas Introducir Dos dedos en la vagina Extraer un poco de líquido Y colocártelo en el cuello Y en las muñecas De la mano Como si fuera Un perfume Te va a hacer Más atractiva Al sexo opuesto ¿Por qué? Porque pues ahí Supuestamente Hay algunas sustancias Llamadas feromonas Que van a alborotar Al macho humano Y bueno Un estudioso del sexo Que se llama Sean Budram Ha escrito Acerca de utilizar Estos fluidos vaginales En el cuello Y en las muñecas Para atraer A los miembros Del sexo opuesto Y dice que Sucede Que hay unos Unos Químicos Que se llaman Copulinas No capulina Copulinas No pero espérate Es que estos Son volátiles Él dice que es una poción De amor Sí pero es que realmente Las copulinas solo se han encontrado En otras especies Pero copulina Me encanta la palabra copulina De copula Precisamente Sí sí la copulina Bueno lo que dice Este educador sexual Es que la poción De amor Como él la llama Funciona mejor Cuando la señorita Se encuentra Alrededor de los días De su ovulación Ah Y entonces Ahí puede haber Hay otros más efectivos Mayores De estas supuestas Copulinas Pues resulta entonces Que el jugo de papaya Contiene Estos Estos ácidos Grasos Este Que estimulan De alguna manera La excitación sexual En En algunos primates Machos Nosotros somos Un tipo de primate Y bueno pues Aquí el asunto Es que La evidencia Supuestamente Apunta a que Sí funciona Funciona en varias Otras especies Por ejemplo Esto lo encontraron En los gusanos De la seda Que secretan Los gusanos Tienen vagina Las gusanas De la seda Tienen vagina No sé Y se introduce Todo el gusano Se mete Se hace una dona El gusano No creo que tengan Vagina Las gusanas Yo estoy seguro Que no Las gusanas De la seda Secretan una sustancia Que llaman Bombicol Ah Bombicol Y entonces Cultivan O cosechan Esta sustancia Y se la ponen A las gusanas Para que los gusanos Se sientan Más atraídos Por ella Y entonces Se dé la cópula Y se reproduzcan Y la gusana De la seda Dice Dice Estos orificios Que se comerán Los gusanos Y se embarran Solita Los humanos Bueno pues Ahí tienen esto Ahora Que dice la ciencia Acerca de esto Bueno Las feromonas Esto ya es una Cuestión establecida Muchas especies Las utilizan Para el sexo Y bueno Lo que si es que No hay evidencia Así sólida De que los humanos Realmente reaccionen Mucho A este tipo De mensajeros Químicos Se hizo un examen Una prueba Un estudio Con alrededor De 500 individuos Y se descubrió Poniéndoles Esta El dabing Para que la olieran Y se dieron cuenta Que en realidad No afectaba mucho Lo que si Lo que si tenía peso Eso es lo que llaman La histocompatibilidad Es decir Las señales olfativas Que nos da nuestro cuerpo De que una persona Con la que estamos Podría Gestar Bebés Sanos Si Ya ves que de pronto Encuentras gente Que te huele muy bien Que dices que rico huele Hay gente que a lo mejor Una persona Muy guapa Te parece muy guapa Visualmente Pero huele No te huele bien O sea no a ti Si no No te huele bien Esa persona Si porque nunca Me habías dicho eso Que me olía mal Que no te gustaba Como me huele No al con lo que tu dijiste Gente que yo Conozco una señorita Muy guapa Este Pero muy guapa Notablemente guapa La cual Algunas veces He saludado Y no Me huele como No sea viejita Y entonces se ve que Tendríamos bebés feos O incluso deformes Porque no O sea siempre que el abuelo Digo Ne Ne No Me apesta Usted hace el babing Me apesta ¿A qué le huele? Me apesta No ya 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 suficienta Ahora bien Estoy seguro que si le apesta No hay una posición científica Sólida al respecto Porque hay algunos estudios Que parecen indicar Que si tiene cierto impacto Sin embargo hay otros Que parecen indicar Que no Y hasta este momento Ninguna feromona humana Ha sido identificada De manera definitiva No pues imagínate Lo que valdría Esa información Por ejemplo Para un productor De perfumes Para la casa de perfumería Más fina de París Ya se ha intentado ¿Sabes lo que valdría eso? Varias Sí Sería carísimo Y varias artistas Por ejemplo Gwyneth Paltrow En algún momento Lanzó unas velas Que tenían La esencia Del aroma De su vagina Las lanzó al mercado La famosa Ve la vagina De cerca No, no creo que No se llamaba así El cirio vaginal Y también Varias casas perfumeras El cirio vaginal Han tratado Han intentado Reproducir Este efecto Y tener una Una loción O un perfume En el caso de Que vuela Que atraiga Efectivamente Al sexo opuesto Pero hasta este momento No hay nada definitivo Bueno Yo no sé ¿Qué pensarías tú Estacas? Si de repente En tus mocedades No en tus años de juventud Porque ahorita Pues ya Ni vas a un antro Ni ligas No Entonces Imagínate que vas al antro Estás ligando Y de repente Se arman ahí Que los ves suaves Y de repente Le das un besito En el cuello Y te huele a A babing A jugo de Es que no sé Porque en realidad Ustedes recuerden Hagan memoria De ese aroma Eso a lo mejor te gusta A lo mejor te dices Y es Esta vieja ¿Por qué no se puso desodorante? Huele raro Hace cuándo Porque además Cuando está uno ahí 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 Este Es fantástico Y maravilloso Es bonito Pero la verdad es que Seamos francos El aroma Es peculiar Y así Es sopetón Así nomás Y sin esperártelo Y sin estar En donde Se supone Que tendría que estar Eso si dices ¿Qué hubo? Tampoco se empapa Es nada más Un poquito Y No tiene fijador Como los perfumes Además se va Entonces ¿Qué tanto puede durar El aroma? Entonces constantemente Refresque el aroma Eso sí Y nunca se le acaba Siempre tiene Ahora Lo que va a pasar ahí Es que si sigue usted Sacando el aroma Pues va a terminar sola Y yo digo Sola va a acabar Lo que empezó No sé Si está dale Dale Pues va a provocar otra cosa Tanto va el cantor al agua ¿Quién no ha estado Después de una tarde De pasión? El olor a mar Recordando A puerto Ahorita vas manejando De regreso a tu casa El olor a puerto Mesándote los bigotes Diciendo Qué estúpido es el nuevo La playa Bueno ya saben Si quieren hacer babing Pruébenlo Pruébenlo A ver si les funciona Este En una de esas Es El secreto El arma secreta De alguna señorita Que quiera Lograr En el caso de los hombres No funcionará O sea que así Este Después de que estuviste Bailando un rato Ahí en el antro O lo que sea Este Te metes la mano Te agarras así todo Y te lo embarras En el cuello No sé No sé Si realmente Sea esa la onda O bueno Híjole No sé si después de Un Ese aroma Ahí está Una sesión De autosatisfacción Puedes ponerte Te pones acá un poquito Y ya te sales al antro Y a dar besitos A saludar Hola que gusto Ah que es esto Que barba Ay que feo huele tu loción Que barba Huele a cloro A pesta me cates Esto está asqueroso A pesta Bueno Este programa apesta Sin duda alguna Que dijo la señora esta Que a ella que Este programa apesta Sin duda Que opina de la corneta La corneta Pesta A pesta La pesta Que declaración No siempre Doña Me apesta Ya esto me huele Me apesta Ya suficiente Que horror Porque además La estoy viendo La más folclórica De las gobernadoras De México Sin duda Y esto que señora Ya esto me huele Me apesta Suficiente Es suficiente Ya dejemos en paz Pero que audio Gracias Ahora la 4T Nos ha dejado Una cantidad Bueno El priismo De Enrique Peña Nieto También nos dejó Grandes Grandes regalos Pero nada Como este sexenio De verdad Ya esto me huele Me apesta Bueno El top 10 del día de hoy Se va a llamar Frases para ganar un pleito Esto me apesta No Frases para ganar un pleito Mande por favor Las suyas Arroba la corneta FMS es la vida gratuita De este programa Y nosotros ahorita Volvemos Ya se ya se Espérate Frases para ganar un pleito Sabes que güey ya Quedate con el cambio Bye Y ya Adiós Bueno Ahí tienen Ahorita venimos No se muevan Esto es la corneta Acércate al periodismo subjetivo Y verás ¿Qué onda? Una investigación de fondo De la corneta Reportaje especial Reportaje especial Reportaje especial Es Es Ahora si quieres me arranco Digo me arranco Con esta información La verdad si arráncate La información Bueno A ver ¿Alguna vez ha preguntado usted Si realmente Los chaparros Son más ojetes? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Más malas personas? Sí El dicho Lo hemos hablado varias veces No hay chaparro bueno Porque están más cerca del infierno ¿Tú qué opinas? Es correcto Pues mira Yo soy una persona En mi país En México De estatura Digamos estándar Pero en otros países Pues si realmente Digamos que Tengo desventaja vertical Ah O sea No soy muy alto En México La estatura promedio Está por debajo de tu estatura Correcto Pero bueno En general Siempre toda mi vida Pues he sido el chaparrito ¿No? De la clase y demás Y eso me ha hecho una muy mala persona No en realidad La estatura promedio De las mujeres mexicanas Es de un metro con cincuenta y ocho centímetros Ajá El promedio El promedio La estatura promedio Ok Y la estatura promedio De los hombres Es de un metro con setenta centímetros Pues ahí está Entonces estoy en el promedio El promedio O sea Pero en Digamos que en las escuelas A las que yo fui Este En los lugares Donde me desarrollé Este Sí La verdad Sí era yo De los más chaparritos Sin duda Ahora Pregúntese usted Si la gente más bajita Que conoce Hombres o mujeres Son más hojaldras Son ventajosos Son malos Son este Más agresivos Por ejemplo Hay gente que así lo piensa Yo siento recibido Que si son las personas Tú crees que sí Tienden a ser más agresivas O sea Si te hace que soy agresivo Güey Pendejo O sea Si eres Si te conozco O sea Te aprendes luego luego Pero tendrá que ver Con el asunto De ser un poquito más chaparrón Hablas de violentarlo físicamente Y destruirlo Y golpearlo Pero nada más hablo ¿Cuántas veces me has visto Golpear gente? Pocas No La verdad Muy pocas Yo a ti también Te he visto golpear gente Pero pocas ¿A quién me has visto golpear? ¿Tú a quién me has visto golpear? A mí Y tú a mí Güey Es más La última Es más ¿Por qué no relatamos El taxi en Nueva York? Por ejemplo El señor se fuma Su pinche tubito de marihuana Se toma unos vinitos de señora Y en el taxi ¡Ahhh! Da tirando codazos Pero venía jugando No veníamos De eso no había agresividad El pobre taxista chino Lo quería bajar Veníamos muertos de risa No era Decía maldiciones en mandarín El taxista Ya pero eso es jugar Eso no No había agresividad en ello Era No yo sé Era un juego Pero bueno ¿A tú a quién me has visto golpear? No pero bueno A ti te han operado Porque te dieron un guamazo En la calle Luego me llegan mensajes ¿A ti también? ¿A ti? ¿A ti una El día que nos arrestaron En Guadalajara En aquella horrible borrachidad ¿Tú también violentaste a alguien? No, 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 a nadie ¿No? A mí sí me rompieron las costillas Sí, exacto Porque te pusiste súper loco Entonces Sí, definitivamente Bueno Pero eso no necesariamente Tiene que estar amarrado A la estatura Eso es una cuestión De personalidad Es la pregunta del día de hoy Sí hay un impacto Claro En la estatura Por ejemplo Y esto está medido Sí Claro, no en la generalidad ¿No? Pero en los promedios Ajá La gente que tiene mayor estatura Tiende a ganar más dinero Sí, eso es cierto Tiende a percibir un mejor salario Punto Digo Y hay hechos como este Por ejemplo Para las mujeres Muy desafortunadas Aquí es falso Si ganamos lo mismo Tú y yo Punto En este programa Sí Oye Pero también por ejemplo Para las mujeres Es interesante Y un poco triste Que las mujeres más delgadas Tienden a ganar más dinero Que las mujeres con más peso Es un hecho Nada más así son las estadísticas No está bien Ni está mal Nada más así es Yo digo que está mal Que juzguen a las personas Por su físico Y a las personas atractivas Les dan condenas más cortas Cuando cometen delitos Que a las personas feas El feo se va a la cárcel Más tiempo ¿Quién fue? O sea, acuérdense En el medio ¿Quién fue? El jorobado deforme Ese güey Que lo cuelguen Que lo emplumen Exacto Eso era una ignorancia tremenda Pero hoy en día Ya hay ciertos datos Entonces la ciencia Se propuso determinar Si de verdad Los hombres de baja estatura Tienden a ser más agresivos O menos agresivos Y se hicieron algunos experimentos Y no nada más La agresión en cuanto a lo físico En cuanto a violentar a alguien Sino por ejemplo En tomar ventaja De una situación Y utilizaron un experimento Que llamaron El juego del dictador Que me parece Bastante interesante Primero vamos a definir Este fenómeno Ajá Al cual llaman El complejo napoleónico Que no está realmente descrito Como tal Es nada más una idea Que además de todo A Napoleón Sépanselo ustedes Igual que a cualquier Digamos figura Relevante Pero si era chaparrito Si pero le buscaban también Pero no era Están sus medidas En los requisitos Del ejército francés En su momento histórico Digamos No era O sea no era Increíblemente chaparro Pero bueno Era Benito Juárez ¿Verdad? No Este Pero si Evidentemente Sus enemigos Pues decían Que era un Un enano Acomplejado Y un orro Cuando se los jodió A todos ¿No? Aquí está Napoleón medía Un metro Con cincuenta y siete centímetros Era pequeñito Para su época Si era chaparro Para esa época Y para cualquier época Imagínate ahorita Pues todavía Pero bueno Y el güey conquistó Media Europa Entonces ¿Qué es el complejo napoleónico? Según los psicólogos Y sociólogos El complejo napoleónico Es un complejo de inferioridad Que presuntamente Afecta a personas De baja estatura Al percibirse En desventaja Los chaparros Digamos Intentan sobrecompensar En otros aspectos De su vida ¿Tú nunca viste? Como la gente Que tiene pene pequeño Dicen Exacto Dicen que Los hombres con pene pequeño Pues quieren cosas muy grandes Napoleón una vez más No O sea Hacen obeliscos gigantes Se traen obeliscos Conquistan otros territorios Este Se meten a boxear Porque están enojados Y la tienen chiquita No perdón A ver Perdón A mí me disculpas Pero mi gusto por el box No tiene que ver Con el tamaño de mi pene Que es bastante generoso De hecho Para mi estatura Más bien por Este Mike Tyson Bueno es más Ni siquiera para mi estatura En general Es un pene Está bueno Está bueno Está bonito Ahí está el señor San Cristóbal Compensando su estatura Con el tamaño de su pene Está bien ¿Nunca has visto la caricatura de Napoleón? Oye ¿Nunca has visto la caricatura de Napoleón? Complejo Napoleónico Claro No, 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 no Diciendo en el aire Los cuatro vientos Oye ¿Nunca has visto la caricatura de Napoleón? ¿Cuál? Ya ves que siempre traía la mano metida en el abrigo Y sale la mano por debajo del abrigo Como si fuera unos rayos X Y tiene un miembro descomunal Y se la está chiquiteando Por eso siempre traía la mano metida Por eso traía la mano metida aquí en el pecho de Napoleón Exacto Esa es la caricatura Bueno, pues entonces para comprobar Si existe o no existe Este complejo Napoleónico De la estatura Desarrollaron un interesante Estudio A través de distintos juegos Ahora sí, platícanos el juego del dictador El juego del dictador Fíjate, los voluntarios Tenían que dividirse cierta cantidad de dinero entre ellos Y un oponente desconocido O sea, curiosamente Dos personas Los participantes, sí Que se quedaban con la mayor cantidad de dinero No eran los más bajos Sino los que se sentían Se sentían Se percibían Más pequeños En relación Agandallaban más lana Agandallaban más lana De este dinero que les daban Solamente para el juego Correcto Para repartir Hay otra versión En donde se tomaba un registro de las estaturas Y se ponía a un jugador a competir contra el otro Pero los jugadores eran separados en distintos cúbicos No se veían Solamente sabían la estatura del otro ¿Y qué pasaba? Que los hombres relativamente más bajos Agandallaban más lana para sí mismos Cuando no los estaban viendo Y cuando sabían que la persona en el otro cubículo Medía más que ellos Y después hicieron esto Se montó un juego llamado Juego de ultimátum Y bueno, pues un asignador divide la suma de dinero Se queda una parte Y ofrece otra al jugador rival Si este jugador O sea, el receptor Percibe que la oferta es injusta Él puede rechazarla Y los dos jugadores se quedan sin dinero ¿Cómo? A diferencia Una vez más O sea, después hicieron este juego ¿No? El juego del ultimátum Exacto Se asigna una suma de dinero Se queda en una parte O sea, el que está repartiendo el dinero Y ofrece la otra al jugador rival Si ese jugador rival Siente que la oferta es injusta Él puede rechazarla Y los dos jugadores se quedan Ah, ok Por ejemplo, a ti y a mí nos dan 100 pesos a repartir Si tú dices Yo me quedo en 90 y Eduardo 10 Yo digo, no, sácate Prefiero nada Nada Lo cual es una forma irracional De ver la economía Porque yo estaba en cero Y ahora tengo más 10 Pero no se acepta la oferta Pero no acepto la oferta Porque siento que es injusta Y prefiero quedarme con cero que con 10 Es ir en contra de lo que llaman homo economicus El hombre que es totalmente racional Algo gana, ¿no? Aunque sean 10 Pero bueno, el coraje de que el otro gana más Sí Arrolla la de su asesino A diferencia del juego del dictador La altura de una persona no tuvo ningún papel significativo En la toma de decisiones Lo que parece indicar Que los hombres de baja estatura Estatura sobrecompensan Solamente cuando no son observados Por los jugadores rivales Cuando se está todo el mundo viendo Ahí no se agandallan Pero cuando es por la espalda O cuando es por detrás Ahí sí se manchan Según este estudio, ¿no? ¿Podemos decir entonces que la gente más bajita es más gandalla? Cuando no los ven O tienden a sentir que merecen Por haber tenido menos estatura Una cierta compensación de la vida Y que otras personas que tienen mayor estatura No la merecen A lo mejor, ¿no? Es lo que está diciendo este experimento En otro experimento Este me encanta Este es bueno Los jugadores realizaron un experimento similar Al juego de dictadores Pero esta vez Cada participante Elegía cierta cantidad De salsa picante Que su oponente Tendría que comerse Y los resultados mostraron Los chaparros se mancharon Y dijeron No Sí, toma tú La salsa picante Curiosamente En este experimento Los hombres más bajos de estatura No eran propensos a tomar medidas agresivas O sea, enchilar más a sus oponentes Porque lo tenían enfrente ¿Y qué? Bueno, es que no hay este experimento De la salsa picante Sin que los vean Sin que los vean Hay un experimento De shocks eléctricos Que nada tiene Ya dejemos lo de la estatura Del lado si quieren Por uno de shocks eléctricos Que hacían en las universidades Empezaban a castigar Con shocks eléctricos Cuando la gente contestaba mal Pero de pronto Aunque contestaran bien Ya le daban shocks eléctricos Por gusto Ya nomás era ¡No! ¡Que no! Y era una super objetada Pero ahí lo que El experimento Lo interesante era ver Hasta dónde se manchaban Las personas Porque Lo que hacían era Poner dos cubículos juntos Y de un lado No veían quién estaba adentro Pero supuestamente Estaba aprendiendo Y de este lado Estaba el investigador Con otro sujeto Y le decía Bueno, ahora Cuando se equivoque Dale un toque Ahora dale más Ahora dale más Y algunos Se dejaban Y decían No, pues ya Y lo oían gritar Pero del otro lado No le estaban dando toques a nadie Había un actor Haciendo como que Le daban toques Sufriendo Y la persona Le iba subiendo Y le iba subiendo Y muchas personas Llegaron hasta el grado En el que era mortal Sí Y lo seguían haciendo Honestamente mortal Y lo seguían haciendo Este es un estudio Que llevaron a cabo Aunque estaba Estuvo muy viciado El estudio Ya se ha revisado muchas veces Pero está divertido Y lo que Querían demostrar Es que el ser humano Se dejaba llevar Como sucedió Por ejemplo Con el nazismo Sí Seguir órdenes En pro de un bien mayor Le estaban diciendo A la persona Es que si le das el toque Lo va a prender más rápido Y le vas a tener que dar Menos toques Y un señor Con una bata Diciéndote Dale más duro Dale otro toque Así que la gente O sea te estaba avalando Te avalaba Permiso De hacer esa cosa horrible Estaba la responsabilidad Tú estabas obedeciendo Una orden Curiosamente El señor de la bata Era chiquititito Era un chaparro jete Que te decía Que le siguieras dando shocks Pero este estudio Se utilizó durante años Para validar la idea De que el ser humano Es inherentemente malvado Así es Y después de muchos años Pues ya se ha ido Desprestigiando mucho Este estudio Porque fue No es cierto El hombre No sé si es Inherentemente malvado El ser humano Mientras más pequeño Más ojete Ya Mientras más chaparro No me creen Más culebras Háganme algo Háganme algo Y me la voy a cobrar Me la voy a cobrar Que Nelson Ed Era el peor tipo De este planeta Exacto Y además estaba a la altura De tus riñones Te podía llegar con una navaja Y meterte en el riñón Y matarte Exacto Mientras te mueres Te cantaba eso Y todavía Todavía Sangras y gritas Duele Duele Y te metían más cuchillos Y shocks eléctricos Algunos de ustedes Recuerden a Nelson Ed Nelson Ed era un gran cantante Brasileiro Pero era un hombre De baja estatura Era una persona pequeña De ocho Era una persona pequeña Una persona con enanismo Que creo que esa es una manera correcta de decirlo Sí o con acondroplasia Que es un tipo Es que hay distintos Pero el enanismo es más genérico Creo yo que sí era En su caso sí era acondroplástico Definitivamente Porque sus proporciones Eran las de Correcto Es el más común tipo de enanismo De una persona con acondroplasia No de otras personas Que son así como Proporcionadas Pero muy 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 pequeñas Como Margarito Que era chiquitito Parejo Pero Margarito sí era malo Güey Margarito era un ojal Es que sabes que también En el caso ya extremo De una persona como Margarito Pues todo mundo Te agarraba a chunga Y a desmadre Pues claro que Yo creo que llega un momento Que ya te enojas Porque a Margarito Nadie lo tomaba en serio Y luego se enojaba Y todo el mundo se reía de él Entonces eso debe de hacerte Algo malo a la cabeza Claro Y que te hayan traído De bajada Toda tu infancia Y te hayan usado Para puros chistes Y que nadie te tome en serio Por tu estatura Pues eso Bueno Pero ese es un caso Extremísimo No nada más ahí Entonces Mientras más pequeño Es un ser humano Más burla recibe Probablemente Un mecanismo de defensa Sea ser más agresivo Entonces ahí Ahí tiene cierto Cierta lógica El que las personas Más pequeñas Sean un poco más agresivas Porque tienen que compensar La joda que se llevan De que todo el mundo Está ching O sea molestando ¿No? Sí O no Sí A lo mejor Además Pero bueno Ahí lo tienen Esos son los resultados No son muy concluyentes Pero sí parece haber Un poquito Ahí Cuídense de la gente chiquita Es mala De este complejo Napoleónico Es mala la gente chiquita Así es Me consta Exacto Bueno Y no hablo de los niños ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a un tema Realmente interesante Y es Lo que planteamos Al principio del programa Que cuando tú hueles La ventosidad De alguna otra persona Algún gas Arrojado por otra persona No cuando tú hueles A Cuando tú percibes Con tu nariz El olor De un flaco No cuando tú Lledes Ajeno Sino cuando tú hueles Exacto ¿Está entrando Excremento a tu nariz? ¿Están entrando Pequeñas partículas De popó a tu nariz? Pues depende 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 Y ahorita Les vamos a explicar La ciencia De los pedos Que uno huele Y ahí les va Venga Bueno Resulta Que hicieron Unos experimentos Unos microbiólogos En Canberra Para encontrar Pues si realmente Hay pequeñas partículas De popó En los pedos Que hueles Por ejemplo En un avión O en un elevador Y que entran Estas A tu nariz Y bueno Pues resulta Que depende De la persona Que lo emita En qué condiciones Está esa persona La cercanía De esa persona Emisora del pedo A la nariz A la nariz De la persona Que lo percibe Por ejemplo Si ustedes Van en un avión Y alguien se revienta Un asqueroso Y maloliente Flato Y yo lo vuelo ¿Está entrando Excremento De esa persona A mi organismo? No No porque Mucho del excremento Porque si se emite Un poco O sea Por eso dormir desnudo Es un poco Una cochinada Como lo hago yo Porque cuando te tiras Pedos Si salen Pequeñas partículas De popó Y se pegan A tus sábanas Ahora ¿Cómo llegaron Estas conclusiones Me parece fascinante Porque digo Hay experimentos Muy complejos Y hay unos muy sencillos Este es muy sencillo Tomaron una caja de Petri Ya saben De las que Donde se hacen cultivos Con agar Que tienen una Una substancia Que digamos Promueve el agar Exacto Promueve el crecimiento bacteriano El desarrollo de las bacterias O de los microorganismos Y le pedían a la gente Que se pedorreara Cerquita de la cajita de Petri Pero desnudos Para ser precisos A cinco centímetros Lo hicieron Tanto desnudos Como vestidos Y dejaron Que se A ver Que pasaba A ver Que crece En el cultivo Y para sorpresa De nadie Las charolitas de Petri En donde la gente Se pedorreó Desnuda Pues claro Se llenaron De bacterias Porque pues algo sale Bacterias que venían En las pequeñas partículas De excremento Que arrojas A la hora De echar una flatulencia Que si sale Una relación sexual Super placentera Y los dos se duermen Desnudos Hasta la mañana siguiente En la noche Es inevitable Que ella se pedorree Te estás llenando De su Sí O sea Te está cubriendo De pequeñas partículas Pero no te importa Porque estás feliz ¿No? O sea Fuiste a meter Hasta la nariz Ahí Así es Efectivamente Digo No fue un experimento Muy riguroso Pero Si demuestra Que Cuando estás vestido Tus calzones Y tus pantalones O lo que traigas Funciona como un filtro ¿Tú nunca te has preguntado O te has dado cuenta Que cuando te Descosas en la regadera Huele distinto? Sí ¿Qué es lo que El vapor Yo me imagino Que el vapor potencia Yo creo que el vapor potencia El asunto Como estás en agua caliente Estás en un medio húmedo El vapor puede ser Yo me imagino Que algunas partículas Se adhieren a pequeñas gotitas De agua Viajan Como por un río Mágicamente Se meten a tu nariz Y estás Y tú crees que te bañaste Y estás limpio Estás cubierto En pequeñas partículas De popó Qué rico Que luego se quedan En tu toalla Cuando te secas Pero bueno Aquí Lo que el experimento dice Es que Por ejemplo Es muy mala idea Cocinar desnudo Y pedorrearte Cerca de lo que estás cocinando Porque ahí sí le va a caer Algo a tu comida Pero a quién se le ocurre De entrada cocinar desnudo Es muy peligroso Sobre todo si estás con un horno O con aceite caliente O cualquier otra cosa Y luego a quién se le ocurre Estarse pedorreando Cerca de lo que se va a comer Nada más son recomendaciones O sea Este programa Solamente les da Recomendaciones útiles No cocinen desnudos Y sobre todo No se pedorrean Cerca de su comida Ahora Una buena noticia Las bacterias Que crecieron En estas cajas De Petri En el agar Donde se arrojaron Ventosidades Libres de la ropa No son bacterias Peligrosas No Son bacterias Amigables Hagan de cuenta Lo que se comen Ustedes en un Yakult O en un yogurt Exacto Ah que rico ¿Tú qué prefieres desayunar? ¿Tella culo o leche? Qué bruto Y tella culo crema Y así ¿no? Tella culo Tella culo pulque Pulque güey Para desayunar Pues sí ¿eh? Es el desayuno de campeones El pulmón ¿no? Hace mucho que no he hecho un pulque ¿Te acuerdas ese lugar Donde servían truchas Con rellenas de flor de calabaza Y unos pulques en el ajusco? Ya sé dónde Son en los dínamos Los dinamos O dinamos No sé cómo se les dice Creo que son dinamos ¿no? Coloquialmente les dicen los dinamos Pero en la palabra se dice dínamo ¿No? Dinamo Entonces son Pero bueno La gente les dice los dinamos Ahí en la Ciudad de México En la Magdalena Contreras hasta arriba Y ahí hay un lugar maravilloso Donde hay unos canales llenos de truchas Y tú dices Ah quiero esa La sacan en ese momento del agua Mocos Te la sirven Te la hacen envuelta en papelada Te la hacen en papelada Con flor de calabaza adentro Delicioso Sí Efectivamente Buenísima Y luego te lo acompañas con un pulque Del que ¿Qué curado te gusta a ti? El de cacahuate ¿no? Fíjate que no El curado cacahuate es en realidad un mito Es lo mismo que el curado con muñeco Porque las compañías cerveceras Que llegaron a México Que se establecieron en México Y que después se convirtieron en grandes cervecerías mexicanas Esparcieron el mito Porque era muy popular el pulque en todo el país El pulque era la bebida nacional Era la bebida nacional La gente pues había pulcatas En cualquier pueblo Ibas a la pulcata Y estaba todo el mundo chupando su pulque Y entonces esparcieron este horrible mito De que para acelerar la fermentación del pulque Le echaban un calcetín con caca Y no es cierto El famosísimo muñeco Le decían muñeco Que aventaban el muñeco Y ya entonces Entonces la gente pues empezó a decir Esto viene embotellado Este viene purificado Y empezaron a todo La cerveza se hizo mucho más popular que el pulque Para la gente que quería beber alcohol Claro que la cerveza El problema que tuvo para su distribución Fue la refrigeración Porque no en todos lados era fácil Tener la cerveza fría Entonces eso defendió al pulque durante muchos años Cuando se hizo más económico El tener unidades refrigerantes En cualquier lugar donde hubiera electricidad El pulque se lo llevó la fregada Con lo rico que es Todavía hay muchas pulquerías en México Pero pues ya es como de gusto más selecto Y no se pedorreaban encima del pulque Para que se fermentara más rápido Ni le aventaban un muñeco asqueroso Es como si hicieran esto con el yogurt Sería el mismo caso Para hacer queso le echen excremento humano Para acelerar su proceso Serían este kage y shirota No, no, no es el caso Pero bueno Ya lo saben Ahí lo tienen Y espero que Ahí lo tienen Ya lo saben Ahí lo tienen Yo creo que así déjalo Yo creo que con eso Tomen en cuenta las recomendaciones del señor Sacristábal Sobre todo la que me pareció más relevante Es no cocinen y se pedorren junto a su comida Estando en cuerpos Sí, sí, no lo hagan De veras Y ya lo saben Ahí lo tienen Bueno, el top ten del día de hoy Se va a llamar Frases para ganar un pleito Frases para ganar un pleito Son importantes Mándelas suyas Arroba la corneta FM es la vía gratuita De este programa Frases para ganar un pleito Como Tu mamá en tanga Y ya Y ya Sí, sí, tu mamá en tanga Ya, ya, ya Tu mamá más carrieles Punto Acabó Y si no te gusta Pues A, L, V Ese es bonito Y adiós Bueno He tenido diarreas más sólidas que tu argumento En la cocina Desnuda Mientras te hacía de comer Ya me voy Y así Bueno, ahorita volvemos Esto es la corneta Usted no se mueva, ¿eh? Por favor La corneta es para ti La corneta ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Ninguno, ¿eh? No, no, ninguno Yo soy pacifista, güey Ajá O sea, yo, sí Ah, mis huesos Que eres pacifista Yo soy pacifista Te encanta andarle picando la cresta a la gente No ¿Qué te crees, el muy, muy, o qué? No, no, no De hecho, no lo hago, ¿eh? Fíjate que no ¿Qué te crees que soy tu qué, o qué? No, de hecho, ¿sabes qué? Eres mi compañero de trabajo Eres mi amigo Eres mi Soy tu pareja Mi pareja radiofónica Mi pareja televisiva Mi pareja en varios proyectos Pero hasta ahí Pero nada más, ¿no? O sea, nada más Pero sabes que yo he optado Yo ya me di cuenta que mi proclividad a la violencia Porque soy chaparro Y los chaparros están más cerca del infierno Y está demostrado Por eso dicen que no hay chaparro bueno, ¿no? Dicen que hay estudios, ¿eh? Que los hombres que tenemos menor estatura Somos más proclives al enojo y a la violencia Entonces yo me he dado cuenta que debo de hacer un esfuerzo Por controlar esos deseos que tengo luego De lastimar a la gente Entonces ya me di cuenta que me meten más problemas mi ira De los que resuelve De hecho no resuelve ninguno No resuelve nada Ninguno Y luego tengo que andarle Ya me has visto, ¿no? Que tengo que regalar canastas de chocolates Y hacía gente que estuve a punto de meterle un guantazo Porque me da pena Ya que se me baja el enojo Sí, güey Bueno, nada más fue una gritiza, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ¿Sabes qué? Que luego cuando gritas de cierta No gritas, o sea, le levanté la voz Pero el lenguaje físico es claro Entonces, sí, sí me dio pena Sacando el pechito y apretando el puño No, secando el pechito no Si sacas el pechito te van a romper el hocico De hecho, lo que sucede es que Si ves que alguien toma como un paso hacia adelante Y se pone en guardia Hazte para atrás, güey O sea, porque te van a romper la madre Entonces, este Es malo el enojo Está mal No sirve de nada No lo hagan Yo he sido un imbécil muchas veces Sigo siendo un imbécil Pero un imbécil feliz Ya no un imbécil violento ¿No? Digo, ya que estamos en esto En esto de ser mejores personas Sí, sí, sí Decir no a la violencia Fíjate que yo hace tiempo leí una cosa Que se me quedó grabadísima Y que ha sido como un Credo para mí Y es que decía un güey Las emociones son como una alarma Ok Sobre todo el enojo Porque hay pocas emociones No puedes estar feliz Triste Enojado Triste Y prácticamente ya No hay muchas más Bueno, y venido Relajado, relajado, relajado Eso también es una emoción Pero la realidad es que Todas las emociones Son básicamente esas cosas Sí, sí, sí Entonces decía este güey Cuando te enojas Es tu mente Avisándote de que Algo no te está gustando Es una alarma Sí Que tienes que poner atención De que algo no está bien Ok Pero hay que considerarlo lo que es Una alarma No un motor Correcto Por ejemplo, cuando estás en tu casa Y de repente dejas El tostador prendido Y se quema el pan Suena la alarma de incendios Sí Suena la alarma Porque hay humo Y entonces ¿Qué hay que hacer con el enojo? Y entonces ¿Qué haces tú? Vas en friega Porque te avisó el alarma Que es lo que está pasando Y lo apagas ¿Ves qué es? Y lo apagas Ya O ves Ah, es el tostador Ya Ya no tienes que estar enojado Es como si Se prende el tostador Y tú sí Y se prende la alarma Con trincenios por el tostador Y tú estuvieras corriendo por la casa Como desquiciado Porque se está quemando la casa Sí Entonces Cuando tú detectas Que te estás enojando Lo primero que tienes que hacer Es Definir por qué Y tranquilizarte Y luego tranquilizarte Ah, ok Lo que está diciendo este güey Me molesta Porque me pone en riesgo Tal o tal cosa Ahora Sin enojo Sin la alarma encendida Haciendo ruido Vamos a acabar con el problema Voy a pensar Cómo resolver el problema Ok Ya sea Corriendo y llamando a los bomberos O apagando el tostador Entonces Lo que tienes que hacer Es bajar la voz Tranquilamente respirar Y después meterle Un puñetazo en los dientes En ocasiones es preciso Es como si Si se está quemando la casa Pues tienes que salir corriendo No, pero ¿sabes qué? Ya en serio El enojo Yo he encontrado Que se potencia a sí mismo Y si le das chance Te lleva a lugares En donde nada más Cometes errores Porque el enojo Nada más se potencia Le da más oxígeno al fuego Si tú te dejas ir con tu enojo Cuando yo me enojo Este, por ejemplo En mi casa En situaciones No sé, con mi familia Que hay una discusión Si yo me empiezo a enojar Porque yo soy Como les digo Muy procliva al enojo Este Lo único que hago Es repetir las cosas De tal manera en mi cabeza Que me enojo más Y más Y más Y más Y en vez de solucionar el problema Lo agravas Porque no solamente Eso es amplificar la alarma Exacto Poner un micrófono a la alarma Y subir al volumen Entonces no solamente No arreglaste el problema Sino que además Creaste otro Porque ya dijiste Cosas hirientes Ya hiciste cosas Que no debías de hacer Ya levantaste la voz Por ejemplo Le haces daño A tu propio organismo Con el cortisol Que secretas Además Además de todas Esas emociones negativas Crean cambios químicos En tu cerebro Que no son buenos para ti Y en tu cuerpo Entonces Ya fuera de jalada Y no somos toños esquinka Aliviánense Una vez que sabes Por qué estás enojado Ya no tienes motivo Para seguir enojado Solamente hay que atacar El problema Lo que corresponde Es resolver Correcto No estar acá Todo enchilado Con el corazón aceleradísimo Pensando en Le voy a respirar los dientes ¿Sabes? Otra cosa también Por ejemplo Hablando de violencia física En el boxeo Si te enojas Si estás enojado No vas a pelear bien Para pelear bien Tienes que estar súper relajado Lo más relajado posible Digo No estás dormido Tomándote un O sea En una maca Tomando un refresco Pero tienes que estar tranquilo En cualquier contienda En el tenis también Exacto Tienes que estar viendo Qué vas a hacer En los debates políticos Correcto Si te enojas Vas a decir estupideces Tienes que estar tranquilo Y además Si la otra persona Aprende a controlar tu enojo Ya te jodiste O sea Porque ya te tienen de una ala Ya te tienen de una ala Porque el enojo es darle el poder A otra persona Correcto Le estás cediendo el poder Exacto Porque además de todo Si la otra persona está tranquila Y tú estás enojado Tú no estás en control Pero esa persona sí Y sabes de qué está en control De ti Te tienen una correa Ajá Bueno Después de este pequeño breviario Este psicológico O emocional Les vamos a presentar Un gran pleito Exacto Un gran pleito Donde el enojo campea Exacto Y este pleito Es una leyenda De las redes sociales Desde hace algunos años Ajá Sucedió en una vidriería En la Ciudad de México Como claramente denota El acento que van a escuchar A continuación Dos compañeros de trabajo Que se ve que llevan Mucho tiempo Laborando juntos Se enfrascan En una discusión Que no parece Tener salida Una discusión Que además Es una delicia Idiomática Es una delicia Ver como Uno imita al otro Y no se llega A ningún lado Hasta que Oh sorpresa Sucede un milagro Y la discusión Parece terminar Adelante por favor Después de una mentada De madre Si claro El pleito De los vidrieros Venga ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mamón? ¿Qué mamón? Patada güey Patada güey ¿Qué pendejo qué? Te va de la madre Mi vecino Te va de la madre Mi vecino Ya te dije güey ¿Cuál vecino güey? ¿Cuál vecino güey? Qué idiota ¿Qué güey? ¿Qué pendejo qué? ¿Qué? ¿Qué mamón? ¿Qué mamón? ¿Qué güey? ¿La mía también? Bueno no Bueno no La mía no güey La mía también me dejó Ya 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 Pero no llegan a nada Y nada más Le contesta lo mismo Pero si se fijan El de la voz El de la voz como más fuerte Lo único que está haciendo Es repetirle al otro Le está poniendo un escudo De un espejo En donde esa Hagan de cuenta Que es un perro Ladrándole a su reflejo Así igual ¿Puedo decir esto Lo que me digas Será al revés? Y solamente lo está Sí lo está Lo estás usando Patada Patada Qué patada Che mamá Entonces ahí vieron ese ejemplo Pero el día de hoy Les tenemos Un top ten delicioso Que tiene que ver Precisamente con los pleitos Y para ganarlos Frases Para ganar Un pleito Porque soy tu madre Ya Pues ahí ya se jodió todo ¿No? Pues sí ¿Quién es su madre? La América Si usted es una mujer Y su pareja Se está poniendo muy necio Con algún pleito Que usted quiere terminar Lo único que tiene que decir es Pues te lo sostengo Y te lo pruebo ¿Cómo ves? Y ya Y se acabó Y no pasa absolutamente nada O sea Todo se termina Adiós ¿Cómo das lata con el dinero? ¿Qué no te gusta Cómo te hago el amor? Sí 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 Me encanta Pero Pero no tenemos para comer Ah Pues ahí está Tú querías a alguien rico No alguien con dinero Fíjense Una lógica imbatible Ahí está Ahí está No tengo nada que darte Pero qué tal te doy ¿Qué hubo? Qué tal te doy ¿No? Y también hay que valorarlo En una de esas Es más importante eso Que las cuestiones materiales No lo sé ¿O qué te parece este? Ven y pruébamelo Bueno ¿Tienes la 10? Porque esa La arrojas tú Mi querido nuevo Ya la vi Ya la vi Ya la vi Bueno Frases entonces Para ganar un pleito Esta es la número 10 Frases para ganar Un pleito Ya métemela Ya métemela Y ya con eso Se acaba el problema Sí Así es como siempre Solucionamos nuestras diferencias El señor San Cristóbal y yo Qué horror Bueno para acabar Completos matrimoniales ¿No? O sea Ya métemela Ya métemela La urgencia es terrible Sí No me acuerdo Ya no sé Ni de qué estábamos hablando Pero la urgencia es terrible Yo sí sé Es terrible Bueno vamos a la número Todos sabemos De qué estábamos hablando Ya métemela Ok La que sigue es la número Frases Para ganar un pleito Sí sí Lo acepto Siempre le veo las nalgas A tus amigas Pero solo para reafirmar Que tus nalgas Son las más buenas De todas Solamente es para eso Y qué bárbaro Siguen siendo Eso es una nacada Es una verdadera nacada ¿Te acuerdas lo que decía El pulpo? Que él en bodas Bailaba Ya sabes que bailaba Que apretaba a su novia Así la abrazaba fuerte Fuerte y ponía Su cabecita sobre el hombro Para poder revisarle las nalgas A gusto A las amigas Mientras bailaba Con su novia Pero eso lo decía de chiste Era un caballero Era una técnica Que él utilizaba Decía En sus chistes Está bien Está bien Sí yo también Conozco otros güeyes Que dicen No pues tú siempre Tienes que dejar Que tu pareja Pase por delante de ti Para poder ver A la que tú quieras Pues sí Señoritas Esténse seguros De que cada vez Que las dejan pasar Por delante Por ejemplo En una escalera No es cortesía Les están viendo Exacto También las mujeres Hacen lo mismo Claro Y está muy bien Fíjense Si uno es Una de las cosas Que se valora más En esta sociedad Es la discreción O sea Si usted Necesita voltear A ver un trasero O un escote Usted señorita Necesita ver bien Un paquete O unas nalgas Hágalo Pero en el caso De las mujeres A los hombres Hágalo cuando quiera Ningún hombre Se molesta por eso Que yo sepa Este Pero si usted Ningún hombre Se molesta Porque le estén Viendo el paquete A ti te molesta Que te estén Viendo las nalgas O sea Que de pronto Pase una mujer La que sea Y te estén Sabroceando las nalgas O el paquete Bueno es que en tu caso No porque no tienes Pero este Nalgas Paquete que bárbaro No Este Pero A mí no me molesta O sea Nunca me ha molestado Que me volteen A ver Es más Ni un hombre Ni una mujer Me da igual Si a estas alturas Lo que se es bueno Me da lo mismo Además Ya hasta esta edad Ya lo que caiga Es bueno Pero si usted Quiere ser cortés Con una mujer Pues no se le quede Viendo al escote Espérese a que voltee Y al miren Que bonita está Ese árbol de navidad Y cuando voltee Revisan bien Bueno también De repente Ya cuando hay confianza En el matrimonio Como en tu caso En el mío Ya es de O sea A mí me dice De Sofía Ya viste las nalgas De esa vieja Es otra cosa Si si se voltea Y lo que siempre se dice Ni las había notado Pero déjame ver La verdad No me había dado cuenta Pero a ver Deja voltear Vamos a ver A ver que dice Ni la había visto Pero si que está bien buena Es que así pasa Vamos a la que sigue La número Ocho Frases para ganar Un pleito Ah pues mi papá Es bombero Y moja el tuyo Con su manguera O sea De veras Que feo Nunca viste ese video De las niñitas Que dicen Pues mi papá Tiene un sombrero Muy grande Y nos cae Y mi papá Tiene una pistola Y nos cae Y mi papá Tiene diabetes Este Uy nos fregaste a todas Mi papá es policía Y te somete con su macana Y con su pistola Yo si recuerdo Haber tenido ese tipo De conversaciones Muy temprano En la primaria Si claro Mi papá No se que Si 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 Pero luego Más tarde En la secundaria Empiezan las de tu mamá Tu mamá No se que Y tu mamá tal Y mi papá Tu mamá De hecho Y mi papá Ya se dio a tu mamá No Igual que todos Los papás del salón Ya Que por qué Por qué Fíjate O sea Que tiene que ver La pobre señora Pero además de todo Es una cuestión Misógina Machista Machista O sea Resulta que Está mal Que si tu papá Se da a todas Las mamás del salón Es un héroe Y si tu mamá Se da a todos El salón Es una zorra Espantosa Infecta ¿Por qué? Porque infecta Además O sea Ya lo de infecta Ya duele Hay esa asimetría En ser hombre Y en ser mujer Que se tiene que ir Erradicando poco a poco Empecemos a admirar A las zorras Ya Es momento Bienvenidas Vamos a la que sigue La número Frases para ganar un pleito Amor Pues no seas exagerada Acuérdate que Es mi prima Y mi prima y yo No nos podemos embarazar No se deberían De embarazar Que se puede Se puede A lo mejor La prima ya entró En el ¿Cómo se llama? En el climaterio Ya Ah Que esté menopáusica Ahí sí Solamente Exacto Pero no es porque sean primos No Eso nada más Es una cuestión De que ya no Es fértil La señora ya no está En edad reproductiva Punto Que fíjate que Es una de las pocas Ventajas de estas edades Que ya no hay riesgo De embarazo Si estás con alguien De tu edad Pues ya Sería una cosa Rarísima Sería rarísimo Que se embarazara Sí ya estaría complicado Toda la vida Tiene sus ventajas Sin duda Y además ahorran En toallas femeninas Y en Tampones Muchísimo Hay que comprar Mucho lubricante Bueno dejémoslo en paz Vamos a la que sigue Que es la número Un mes por otra Seis Frases para ganar Un pleito Uy chavo Cuando tú apenas Vas por la leche Yo ya traigo El queso morro El queso morro O sea le dices morro Al chavo El queso morro Fíjate que eso De los morros A mí no Como no se Yo no lo utilizaba Cuando era joven Eso de que no sé Qué morro Me da risa luego Que te ponen en twitter No sé qué morro Tengo 55 años Morro Como morro Morro Madres A mí me hace gracia Como le llaman En Sinaloa A los niños Les llaman plebes Plebes Estaba yo Paseando a los plebes Estaba yo Y está bien Y plebe viene Como del pueblo No de ser plebeyo De ser la raza Pero los niños Son los plebes Pero en Sinaloa Son niños Y a mí me da risa Las regiones en México Donde se le habla A los niños De usted En Chihuahua Cállese Usted cállese Ok Está bien Y el niño con corbata Pues no No me callo Y también le habla De usted A los papás Y así Aquí lo único Que se le habla De usted Es al perro En la Ciudad de México Eh Taxi Taxi Íralo No Ese ya no es de usted Ese ya es de tú Írelo Írelo Que siempre nos hemos preguntado El señor Videgaray Y yo ¿A quién le estás pidiendo Que lo vea o qué? Íralo Íralo ¿A quién le dices que lo vea? Y luego si lo ve ¿Qué pedo? O sea Si lo ve Quien sea Y si lo ve ¿Qué pasa? ¿Combiar un cojín? No lo sé Pero tenemos otro A ver qué te parece Este Frases para ganar un pleito La número Deja Deja de discutir Si no te salen las cuentas Yo te las sumo Yo te las sumo Pues sí Vamos a la que sigue La número Cinco Frases para ganar un pleito Híjole Si duraras tanto Como hablas Qué bruto Estaría yo Pero súper satisfecha Ya cállate Frases para ganar un pleito Uhhh Eso está Pues sí Es decir Por eso no hay que andar diciendo No hay que llevar las expectativas Exacto Te voy a dar Tráete topper Que te voy a dar hasta para llevar Y a la mera hora Pura madre Ya No No sabes lo que te voy a hacer Y a la mera hora No te la vas a quedar Este güey No Es que me gustas mucho Te mueves muy rico Bueno La que sigue es la número Cuatro Yo pensé que te quedabas quieta Pero no Resulta que no Frases para ganar un pleito Así perro Pues tu mamá Tu mamá baila el himno nacional Ok Ok Pero no estaba mejor la de En qué número estábamos En la cuatro o en la tres Ah me brinqué una Entonces vamos a la que sigue Que es la número Tres Frases para ganar un pleito Ya me tienes hasta el gorro Claudia Mira Me cabe el puño completo en la boca Este Este Ya Y se acabó el pleito No más No Se acabó Me cabe el puño El puño entero en la boca No va a dislocar la mandíbula Se lo sigo intentando Es que además Es más difícil yo creo que a un hombre Le quepa el puño en la boca ¿No? Son un poquito más grandes En relación a la boca Sí Está difícil Pero bueno También está esta otra Frases para ganar un pleito ¿Sabes qué? Ya A ver Ya cállate Y dime por qué estás enojada Nunca nadie se ha callado Cuando le dicen ¡Ya! ¡Ya cállate! Nunca Nadie se calla No sí Faitelson Faitelson Sí Cuando lo callaba ¡Ya cállate! Cuando lo callaba José Ramón ¡Ya cállate Faitelson! Se callaba Pues era su jefe ¿Tú crees que eso haya sido O sea Eso se lo dijo en serio Yo creo que lo dijo en serio Y yo lo amo que soy yo Y la madre Porque siento mucho rencor Ahora que ya no están juntos Sí Sí De parte de los dos Cuando son mencionados ¿Sabes que siempre he querido hacer Un Faitelson y un José Herra De felpa De peluche Unos monitos Para que sí lo pueda bajar Faitelson De un manazo Del escritorio ¡Cállate tú! ¡Pah! Un sopapo acá Con la mano bien abierta ¡Cállate! ¡Cállate la boca! De una vez por todas ¡Ya cállate! ¡Basta! Ok El jefe y el amo Soy aquí yo Y tú lo demás Y no contestó Ni nada El jefe y el amo ¿Qué tal? Soy aquí yo Además habla como yoga ¿Pero qué tal la soberbia? No, no, horrible El jefe y el amo Yo espero Quiero pensar que eso fue actuado Porque si no ¡Qué bruto! ¡Qué tipo tan mamón! Sí, qué fea manera de llevarse ¿No? Sí Muy feo Y si eso hace al aire Imagínate detrás de cámaras En una oficina Acá en una junta En una sala de juntas Ahí todo enchilado Porque quién sabe qué No, no, no Te digo que quiero hacer unos de peluche Para que si Faitelson lo agarre y lo dobla Unos coserramoncitos Sí, lo apriete así Se lo lleva al baño y lo use Con una mano de la garganta contra la pared ¡Órale! No, no, que ya no me iba yo a enojarlo No violencia, no a la violencia Nada de violencia No es cierto Que entonces que se lo sienta en las piernas Y lo acaricia Y le dé unas nalgaditas Malo, malo, malo Malo, malo Ok Vamos a la que sigue Que es la número Dos La número dos frases Para ganar un pleito Mira Te voy a decir una cosa He tenido diarreas más sólidas que tu argumento ¡No, no! ¡Qué porquería de comentario, güey! No Quiere decir que el argumento no se sostiene Es muy endeble Sí, se te va entre las manos Está aguado Se te va entre las manos Como la diarrea misma, ¿no? ¡Qué feo! Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Si le alcanza Ese es nuevo Yo le recomiendo que se bañe con agua Efectivamente, vamos entonces Finalmente a la número Uno ¡Frases para ganar un pleito! Pues mira Los hombres son como los autobuses de pasajeros En lo que uno se va El otro ya está parando ¡Uh! Sí, 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 sí O sea que hazle como quieras, ¿eh? Ya sabes Yo aquí me quedo sentada en la parada Esperando a que llegue el que sigue ¡Estúpido! Sí, a mí me maravilla Porque cuando Las mujeres Cuando la relación no está todavía terminada Van, vienen Como que no se están Pero una vez Que cambian la hoja Una vez que Ah, se acabó Se acabó Para siempre Y no hay manera No hay vuelta de hoja Y pues un clavo Saca otro clavo Está bien Y así debe de ser Pero fíjate que Hasta eso En general creo que las mujeres No Se consiguen una pareja Luego, luego Están un rato Solas Ven qué onda Son, creo que emocionalmente Bastante más Maduras Más asocientes, sí Creo que sí Pero En cambio también he visto güeyes No, no, ya No sé qué Cinco tragos después No voy a hablar Salgo mucho Yo quiero regresar A hablar con mi yo De 17, 18 años A todas, güey Todas Todas y cada una Todas Sí, sí Mira, esta Para esto Y así, ¿no? Esta así Y esta asado Y todas No te va a pelar nunca No pierdas tu tiempo No, deja tú eso Si te pela bien Si no Ve que te pelean otras cinco Y ya te va a pelar, güey Nada más que como estás ahí de baboso Pero bueno Bueno, pero eras un romántico Señor San Cristóbal Creías en el amor No, no, no Lo estabas buscando Sabes que se necesita Se necesita dirección Eso es lo único Lo único que no me gusta De no haber tenido un hijo, hombre Tengo muchos consejos Para un güey Tengo varios consejos Para un hombre Que no tengo a quién darle Este No tengo un hijo Pero bueno No tengo a quién darle Eso es terrible No, no, no Eso de hecho No tiene sobrinos, güey Agraciadamente sí Pobres muchachos ¿Qué daño les vas a hacer? Los consejos del chef Los tengo Saludos al chef Oropesa Gran consejero Conciliere Conciliere Asesor De verdad Se desagradece muchísimo Sus buenos consejos Mi querido chef ¿Sabes qué? Que se tienen que armar Hay varias comidas Que están ahí Esperando a suceder Los amigotes Los amigotes Que ya ni nos quieren Porque siempre quieren Organizar una comida Y nunca podemos Yo nunca estoy en México Los amigotes de siempre Saludos Ustedes saben quiénes son Ah, pero esos son los de siempre Esos ahí estarán siempre Luego está el El fetch Están ahí unos cineastas locos O sea, hay una serie Hay una serie Ahora que vengas a México Vamos a tener un montón de días Es que tendríamos que No sé Tener dos semanas Ya se acerca Para comidas diarias Los Juegos Olímpicos Transmitidos en Imagen Televisión Ahí estaremos La Olimpiada de la Corneta También habrá Olimpiada de Corneta Y bueno Muchísimas gracias Ahora sí ya Creo que se nos acabó El tiempo de decir Sandeses Le tocan a otras personas Exacto Decir las suyas Para decir las propias Cada quien Digo, no sé Que estemos en este momento Quien venga después Pero ofrezco una disculpa Pero también van a decir Sus estupideces Quien sea Que venga después De nosotros Hay programas serios En algunas estaciones En donde pasa este programa No hay nada serio En este mundo Nada 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 es serio No se lo tomen en serio Nada más se enojan ¿Para qué? Entonces ya podemos Hablar tranquilamente Del plan C Sí Hablemos del plan C C de caca Ok Así sin seriedad Sin seriedad No más así Bueno Si quieren más Corneta Ya saben Está siempre disponible La Corneta Extendida En Amazon Music Descárguenla Y sean muy felices Es gratis El podcast también Por supuesto Es gratis Y lo pueden encontrar Ahí mismo Y ahora A mí me gustaría Volver a escuchar Brevemente A estos hermanos Vidrieros Que en medio de un problema Encuentran la frase Accidentalmente La frase Que resuelve todo Con unas risas Adelante Amos del vidrio En vidrio hermano En vidrio En vidrio Venga La mía también Bueno no Bueno no La mía no güey La mía no güey That's Que resuelve todo